Miren, el día de hoy me mandaron este correo, le tapé ahí el correo electrónico de esta persona que me lo manda y también pues su apellido, porque pues realmente lo importante es lo que ella está señalando y les voy a pedir de favor que me ayuden a compartirlo. Estas cosas son muy dolorosas, muy tristes, es muy fuerte lo que está pasando en el país y es otra vez un caso de Chiapas. No había leído el correo y ya había subido el video de esta otra chica que está denunciando la desaparición de su papá y de su hermano allá en frontera con Malapa y de repente entro y me encuentro con este otro y es también una situación de Chiapas y en este caso se trata de una niña de 13 años de edad. Entonces me escribe Gabriela y me dice lo siguiente. Buenas noches, antes que nada quiero agradecerles porque hace tiempo, gracias a su canal, ayudaron a descubrir las irregularidades de un comandante de la policía municipal de un pueblo de Jalisco, quien al ver cómo la gente se enteró de todo por tu publicación, el presidente y su gabinete no tuvieron de otra más que destituirlo por sus malas acciones. Bueno, sirvió. Es por eso que quiero agradecerte y felicitarte por tu ardua labor de trabajo que haces al denunciar con valor y sin titubeos lo que nadie se anima a decir. De verdad, muchas gracias y mucho éxito. Gracias a ti. Desgraciadamente, esta vez vengo a traer, creo yo, una de las denuncias y problemáticas que al parecer a este país, a este gobierno, a la misma gente, se nos está volviendo normal. Cosa que la verdad no sé cómo expresar, pero sí vengo a tu canal y acudo a ti para que me puedas ayudar. El pasado 24 de abril de este año 2023, mi sobrina Dulce María Cruz desapareció. Y hasta el día de hoy, como en muchos casos de nuestro bello país, no hemos podido dar con su paradero. Ya acudimos a las autoridades que levantaron una alerta Amber y fue todo lo que han hecho por nosotros. Ella desapareció en la comunidad de Huixla, en Chiapas, esta zona que a pesar de que parece estar gobernada por el narco, el gobierno nos tiene olvidados. No vengo a criticar ni a tratar de hablar mal de ellos, sino que a pedir de su bondad, y ayuda, para que me ayuden a difundir la foto de mi sobrina. Sé que tu canal es visto por mucha audiencia y que si todos los que vieran tus videos se tomaran un momento en compartir y tratar de difundir la foto de ella, a nosotros nos ayudaría mucho. Ya que sabemos que unidos podemos mover montañas y aquí solo pedimos que nos ayuden a difundir las fotos de mi sobrina y si llegaran a verla o si alguien la tuviera consigo, le ruego que por favor nos la entreguen y no le hagan daño por el amor de Dios. Solo tiene 13 años y llevaba una vida muy tranquila. Les suplico y les pido de favor a todos y cada uno de sus seguidores, por favor nos ayuden. Esta angustia no se la desea a nadie y así como estamos sufriendo también, nos estamos llenando de valor para que día a día que salimos a buscarla, la esperanza de encontrarla no decaiga porque día con día solo vemos pasar tiempo y ningún rastro de ella, pero tenemos mucha fe que la vamos a encontrar. Te agradezco mucho tu atención y de verdad espero me puedas ayudar a difundir sus imágenes por favor, muchas gracias por tu atención y esperamos que podamos contar con tu apoyo con el mío. Sí, aquí está el video y le voy a pedir a la gente que entre a ver este video que independientemente de todo, compartan este tipo de información, compartan estas notas, esto es lo realmente importante y hemos podido constatar que a través de redes sociales se ha podido dar, se ha logrado dar con el paradero de gente que está desaparecida. Yo pues no sé de qué otra forma podría ayudar, lo hago con lo que me piden y yo les pido a ustedes que compartan este video. Les voy a mostrar las fotos de esta niña, se llama Dulce María Cruz, es ella. Aquí está con su cartel, bueno ahora viene más adelante el texto de la alerta Amber que salen con su cartel, es que es tan doloroso ver esto de verdad, Dulce María Cruz Morales. Qué dolor, de verdad, de verdad, en la Ciudad de México, en el metro Chabacano, esto supongo que es una central de autobuses, es ella, está bien chiquita no manche, una niña de secundaria supongo, es que es un horror. Aquí está otra vez. Y esta es la ficha de la alerta Amber, donde ya vienen sus características, sus datos, fecha de nacimiento 1702-2010, 13 años, femenino, fecha de los hechos 24 de abril 2023, lugar de los hechos Huixla-Chiapas, nacionalidad mexicana, cabello crespo, color castaño oscuro, color de ojos castaño claros, estatura 1.5 metros, peso 47 kilos, señas particulares, tiene una cicatriz en la parte posterior de la rodilla derecha. Resumen de los hechos. El 24 de abril de 2023, la adolescente Dulce María Cruz Morales fue vista por última vez en el barrio Esquipulas, municipio de Huixla-Chiapas, sin que hasta el momento se tenga noticias de su paradero. Se considera que la integridad del adolescente se encuentre en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito. Y pues colocan el teléfono de la alerta Amber 55 53 46 26 25 16. Y pues cualquier cosa, comunicarse a este número. Compartan, compartan por favor el video, compartan la información. Estas imágenes con el correo, los voy a subir también a las redes sociales, a la página. Y pues bueno, ojalá se alcance a difundir más de esa manera. Es una tristeza. Es ella. Y pues bueno, esto es lo que nos escribió Gabriela, que vi el mensaje el día de hoy. Y pues les pido de favor que nos ayuden a difundirlo. Compartan el video, compártanlo por favor. Saludos y ojalá de verdad pronto sepan dónde está, dónde está esta niña, Dulce María Cruz. Saludos compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2. Ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!